Gracias por informarse hoy con 100% Noticias, el canal del pueblo. Les saluda Leticia Gaitán. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si hay noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si hay noticias Nicaragua. A continuación les presentamos el principal resumen de noticias para hoy. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la destitución del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, por admitir el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos por la Libertad CxL, en contra de los magistrados del Consejo Supremo Electoral por la cancelación de la personalidad jurídica. Extraoficialmente se conoció que a Gerardo Rodríguez le impidieron ingresar a su oficina e inmediatamente fue sustituido por el juez Ernesto Rodríguez, quien se caracteriza por ser obediente a las directrices que gira la dictadura en el sistema judicial. A pesar que Rodríguez tenía más de 15 años como presidente del TAM, el sancionado magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, no dudó en ejecutar la orden de destitución. También se conoció que el error de Rodríguez casi le cuesta la cárcel, pues estuvo a punto de caer preso por el supuesto delito de traición a la patria, conforme a lo que establece la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pero decidieron no encarcelarlo para evitar un escándalo. Una fuente anónima informó a la prensa que supuestamente la sancionada policía sandinista allanó la vivienda del funcionario porque tenían orientaciones de no darle trámite al recurso de CxL, pero desobedeció las órdenes. Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, y el abogado Gonzalo Carrion, explicaron a 100% Noticias que la destitución y allanamiento y retención del pasaporte de Rodríguez pone en evidencia la falta de separación de poderes. No deja, digamos, de causar un poco de extrañeza y sorprender un poco. ¿Por qué digo sorprender? Porque nosotros no podemos normalizar la maldad. ¿En qué sentido la sorpresa? Gerardo Rodríguez es el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua quien ha mangoneado, como se dice popularmente, todos los hilos de la Administración de Justicia, si se puede llamar así, o la aplicación de la ley en los casos concretos, en todo lo que tiene que ver con Managua. La Administración fehaciente de su subordenación partidaria y cumpliendo las órdenes partidarias. La institución de Gerardo Rodríguez solo demuestra que en Nicaragua, y desde hace rato, no existe ninguna independencia de los órganos del Estado. Eso está en ruina total y cada día la demuelen más. Luego de entregarse a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, el líder juvenil originario de León, Nairobi Olivas, salió ese martes del centro de detención de Carolina en el que mantienen a migrantes. Allí permaneció por alrededor de cuatro meses. Sin representación legal, casi desamparado Olivas, fue acogido por la organización We Care. Esos llevaron su caso, constataron el alto riesgo que corría la vida del joven en Nicaragua, y defendieron su petición de asilo político. Por lo cual, We Care le asignó un abogado para que lo representara. Gracias a Dios y a la representación legal, Nairobi fue liberado del centro de detenciones, relata el organismo en su página oficial de Facebook. El dictador Daniel Ortega pidió este lunes a la Organización Mundial de la Salud OMS que apruebe el uso de las vacunas cubanas Abdalá y Soberana 02 para combatir la COVID-19. Cuba logra de forma milagrosa, gracias a su conciencia, gracias a su espíritu de lucha, logra estar a la par de los países desarrollados que la sancionan, que la bloquean, que la agreden y producen vacunas que se fabrican también en esos países. Con la diferencia que hay, hay una guerra contra las vacunas que se fabrican en países donde se actúa con espíritu solidario, tratan de descalificarla. Descargue nuestra aplicación móvil 100% Noticias para recibir nuestras alertas de última hora, transmisiones en vivo, todo nuestro contenido multimedia, desde nuestra aplicación móvil 100% Noticias, el poder de la información al alcance de su mano. Con eso haremos una breve pausa, ya volvemos. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartir más fotos y videos con mejor calidad, en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes la creación de un fondo para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 con el objetivo de garantizar la compra de fórmulas para enfrentar la pandemia. Con 88 votos de 92 posibles, sin absenciones ni consideraciones en contra, el Parlamento aprobó el denominado Fondo para Adquisición de Vacunas e Insumos Necesarios contra el COVID-19 en apoyo al Plan de Vacunación. Los diputados aprobaron el fondo con una primera partida de 700 millones de córdobas, equivalentes a 19,8 millones de dólares, que serán considerados como gasto de emergencia según el Parlamento. Recuerde que sin libertad de prensa no hay democracia. Para que las noticias y este periodismo continúen, necesitamos de su apoyo. Contribuya hoy con su donativo a través de nuestra cuenta en Paypal, porque cada aporte cuenta. Gracias por haber estado con nosotros. Suscríbase a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua. Buenas noches. ¡Gracias!